Una nueva opción para los amantes del senderismo. El Área de Conservación La Amistad Pacífico trabaja en una nueva propuesta para quienes aman caminar y compartir con la naturaleza, además de estar en uno de los parques nacionales más gustados, como es el Chiripó. La intención es habilitar un sendero circular en el sector de Llano Bonito, que está prácticamente a la mitad de camino rumbo al punto más alto de Costa Rica. Se trata de una opción más corta ubicada cerca del kilómetro 8. Para ello ya la institución trabaja en el proyecto y espera la aprobación de la viabilidad ambiental. Para habilitar un sendero circular en el sector de Llano Bonito, para que esa visita diaria, además de que llegue hasta Llano Bonito, tenga la posibilidad de visitar alrededor de ese sitio. Y complementariamente en ese sitio pueden adquirir café y otros temas relacionados al restaurante que el consorcio tiene presencia ahí con las instalaciones que hay. Esta es una muy buena opción para quienes no tienen mucha experiencia de subir y bajar el mismo día hasta el Chiripó. Aquellos que no tienen la posibilidad y que no son caminantes con muchísima experiencia, que no pueden ir hasta Cerro Chiripó y regresarse en el mismo día, tienen la posibilidad de ir hasta Llano Bonito y los ecosistemas que están en ese sitio son muy hermosos. Además que la biodiversidad en temas de aves es muy rica y tienen esa posibilidad. Incluso en el kilómetro 7, 8 o 6 se tiene la posibilidad de ver qué sales en ese sitio. Y también es una forma de medir la condición física para ver hasta dónde tiene uno capacidad de llegar, de adaptarse y ahora sí voy a prepararme un poquito más para ir hasta el Cerro Chiripó a conocer, verá, que esa visita diaria da esa posibilidad. ¿Cuánto se tarda en subir de San Gerardo de Rivas hasta Llano Bonito? Eso depende de la condición física de cada quien y el objetivo de la visita. Por ejemplo, si voy a observar aves, sin duda hay que ir caminando muy despacio, prestando atención en dónde se encuentran, tomando su fotografía, pero si el objetivo es incluso medirse, 4, 5, 3 horas es un promedio. Pero también, como sabemos que en el Chiripó se hace la carrera campo traviesa, muchas personas también van a practicar hasta Llano Bonito, kilómetro 7, kilómetro 8, cuando pagan la admisión y esos, por supuesto, ya sabemos que duran dos horas, una hora, incluso 30 minutos, depende quién sea, ¿verdad? Pero el promedio son entre 4 y 5 horas. Por el momento se habilitan 20 espacios diarios para subir y bajar hacia el Chiripó, de ahí que se analizará también si se aumenta o no la cantidad por día. Bueno, actualmente se puede visitar, ¿verdad?, con la compra de la visita diaria, pero esperamos que no más de tres meses podamos habilitar el sendero en Llano Bonito. El costo de entrada por persona nacional es de 4 mil colones, niños 500 colones y extranjeros 18 dólares, más el impuesto de valor agregado. Se espera que pronto sea aprobado este proyecto y que esté habilitado ese sendero en unos tres meses. para que se cuenten con todos los permisos correspondientes.